Avance del capítulo del día de mañana del Señor de los Cielos 9 El cabo se ha enterado de que en el evento de las Esmeraldas de la Felina No solo estará ella, sino también los Casillas Así que seguramente contacta al faro para armar un operativo y un atentado en contra de los Casillas Porque en el evento está Mecha, está Diego, está Rutila Están también los candidatos a la presidencia Veíamos también a Belén San Román y así mismo también a Jaime Rosales llegando con Amanda Todo esto se va a poner bastante interesante Y lo único que quiere el cabo es acabar con cada uno de todos ellos Estoy harto y estoy mamado de todo esto El que tenga miedo a morir que no nazca Aquí se viene mi venganza Y sí, a ver qué es lo que termina pasando Porque el capítulo del día de mañana te dejará sin aliento A Aurelio Casillas le dice a Ismael que para salvar a su familia y a los suyos La bestia estará presente Pues la mía jamás se ha dormido jefe Yo puedo ser tan bestia así como usted, como la ve Así que sí, Aurelio Casillas e Ismael tienen que hacer su rivalidad a un lado Y su tipo de pelea, lo que sea que tengan Para salvar a los suyos y estar activos a lo que sea Y su tipo de pelea, lo que sea queORVACIKA Gracias.